La Navidad ¿Ustedes sabían que existe un lugar en el mundo en el que la Navidad tiene un espíritu especial? Oh, don de familia, no formando por apellido, sino por barrio. La felicidad no es solo cuando se abren los regalos, dura toda la noche. Mientras en otras partes del mundo celebran con las puertas cerradas, ellos las mantienen abiertas. Nadie se queda sentado después de cenar. Todo el mundo danzando salsa hasta el amanecer. Y cuando alguien grita ¡Chimpum! ¡Toro responde! ¡Y si vamos! ¡Vamos! Los Papá Noeles del mundo están viniendo a Minca. Tú también ven a vivir la Navidad Chalaca.